En las calles de Glasgow, llegó a México, con ustedes, The Black Warrior. Y aquí está, el campeón latinoamericano. Siempre, en las mejores, posiciones de la cartelera. Y hoy, con esta imagen, se ve como un guerrero invencible. Está listo, sigan, sigan a sus fanáticos, que se multiplican por cientos de miles. Hoy, hoy no me extraña que lo acompañe, Sexy Star. Aquí está, esta belleza, acompañado a esta gran estrella. Con ustedes, el campeón latinoamericano, Chesma. Sí, señoras y señores, también, acompañado de la belleza canadiense, de Taya Bakery. Taya, como le decimos todos sus fanáticos, hoy, como ya lo hemos dicho antes, viene, con una sola misión, acabar con Místesis. Con ese luchador, que todo Ecatepec quiere, él, lo ha perseguido antes, lo hace ahora, y lo hará después. Su peor tormento, sí, aquí viene, con toda su malignidad. Que toda la gente le aplauda, y que sigan de pie, para recibir a esta gran, enorme figura. Viene, completamente decidido, por toda la victoria, con todo el poder, su malignidad, a vernos. Ya tengo, todos sus discos. Señoras y señores, desde 1977, un ígolo. Les presentamos, al que fue megacampeón, en 2010. Ha ganado todos los trofeos de la AAA. Rey de Reyes, megacampeón, y ganador de la Copa, Antonio Peña. Es el destructor de Gringos, el cazador de tormentas. Venció a Mr. Anderson, a Samoa Joe, a Scott Steiner, a Cole Angle. Y también, a Jeff Jarrett, quien puede vencerlo. Aquí está, una mega figura de la lucha, señoras y señores. Tenemos a, el cazador de tormentas, Electro Show. Atención, atención, ECTP, que llegó, llegó el ídolo. Llegó este personaje, creado por el licenciado Antonio Peña, para todos ustedes. Este hombre, este hombre está fuera, de todo contexto. Este hombre, solamente, lleva alegría, lleva triunfo. Ustedes saben perfectamente, que son 206 huesos en movimiento. Los niños tienen su máscara. Y cómo no, cómo no, si ya lo puso a bailar. Esta es la pasión. Así se vive la magia de la lucha libre. Simple A, la única que hay en el mundo entero, con estas figuras. Y quieren que baile, ahí lo tienen. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No hay! ¡Yo quiero que me traiga, eh, 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 eh! Con ustedes... ¡La... ¡Barca! Marca. ¡Barca. ¡Barca! Todo geraальный... Esta es una razón de ser Una razón de existir Cuando hay monstruos de la lucha libre Sí Este hombre se dice muchas cosas Sus enemigos Dicen que lo han derrotado Pero no tienen fechas, datos ni estadísticas Sus verdaderos fanáticos hoy están aquí en Ecatepec Lo quieren ver, lo quieren tocar Algunos incluso piensan que es Producto de una fantasía sin igual Una imagen esplendorosa con ustedes ¡Míster C! Adornado por todos los metales Oro, plata Y ahora diamante ¿Cuántos niños han soñado ser como él? ¿Cuántos padres de familia le han dicho a sus hijos que sigan su ejemplo? Por eso se ha colocado como el ídolo El semidió El semidió O mejor dicho El gran adorado de la lucha libre Ecatepec Ecatepec aplaude a Míster C Ya van a cerrar el metro, el segundo piso Y el segundo piso Y el segundo piso Esta es la pasión de la lucha libre Estas mujeres que hacen en el cuadrilátero, por Dios santo Ya, están afuera, ya Se meten con todo mundo Míralas, míralas nada más como arengan Ahí están Pues que tiene ¿Es válido? Y no se están metiendo Con el mini clown hiciste un festín Pero no se han metido Repela cuando hay algo Pero ahorita ¡Ah, caray! Una catapulta Los dos tienen la espalda Los dos se voltean Al sonido de dos Se levanta uno Decíamos Aquí se acabó su ídolo La catapulta que no es más que la proyección Para que mixtesis se luzca Oye, qué gran trabajo de haberlo Es sin duda Algo es un río De características Supra geniales ¿Sí? Y eso no lo ha notado el desmueve No, no, no Claro, claro Es un gran luchador Pero míxtesis Tiene una categoría Tiene una clase Es más Se le cae De verdad Abre la boca de más sexistar Porque admira a míxtesis De verdad ¿Cómo te digo todo? Ve, ve, ve No voy a confesarte Porque ni el sacerdote Te va a creer Te va a dar Penitencia De algo Y que hernandita te cree Esa mentira Maruñez Ahora Vamos a ver Amístesis Tropicado ahora Por el equipo Que están formando los ríos Esto es Black Warrior Que tremendo luchador Ya se metieron las damas Ya se metieron las damas No se han metido Están afuera Hijo Ahí viene Electro Ahí viene Electro Chelma no quiere saber nada de él Erino que lo recibe Y le dice Por favor señor Electro No me haga nada ¿Y qué me dicen de Black Warrior? Ah, es un fenómeno de la lucha Los dos son de Carreón Warrior Y este que Se menciona que ya tenemos toda su colección de discos Electro Shock Depositado Grandes amigos en mucho tiempo Grandes rivales también ¿Qué diría compañeros? Simplemente Ah, la guillotina Venga con la guillotina Warrior Pues de qué sindicato Se va a lo que Explosividad Explosividad Ahora la que estamos viendo En el Catepec Señor y señores El público Un sector guarda silencio Porque están castigando a Místesis Cuidado con Taya y con Sexty Star Ahora van a castigar a la parca Estas Místesis La situación es muy difícil Es complicada Mira Hay que ser honestos Andrés Y tú lo viste Antes de que llegara Místesis La parca amagó una y veinte veces A las damas Que les iba a dar un pellizcón En las tambochas Entonces ellas se ofendieron Y están cobrándose esa afrenta Bien dices Bien dices Las amagó pero no las tocó Ellas porque ya se apoderaron de eso La parca La parca La parca La parca La parca Que grande eres Que grande eres Que bien te manejas Si no necesitas mucho espacio Para empezar a crecer Ahora Electro Electro Místesis viene Con qué facilidad Con qué agilidad Desde la tercera cuerda Ahora Warrior Ahora Warrior Tiene que ser presa fácil Que es lo que hace en el aire Místesis es sensacional Cómo compone el cuerpo Cuando va cayendo Aquí viene la firma No cuál firma Cuál firma Arriba de la tercera Tato Zúñiga Esto es sublime Definitivamente Hay que pagar doble boleto Porque ellos hacen Que la taquilla Reviente Bien electroshock Por las damas Las perras del mal Oh Sin querer Le peguaron a Berro Pero fue sin querer Y le dice Sexy Perdóname Esto fue una equivocación La parca La subió Parca subió Talla compadre Y ahora Queda hacer la parca No se comporta Como el caballero Esto si se lo digo Te digo La va La va Pues la va a golpear Oh Le está pagando durísimo Para que entienda Para que entienda La señorita Y no se meta No, hombre No le hizo nada de duda No podemos justificar Bajo ninguna circunstancia O sea, tú promueves la violencia No Que no, no, no No, no No, no La parca estuvo Le dio un correctivo Mira Cuando es lucha De acuerdo Pero ahorita es correctivo Mira Mira Ah bueno Eso está bien El amor Si se puede promover Pero ella está comprometida Ah bueno Eso ya es Pero con su trabajo Y mira Se ve que tomó Chacamán Porque Viendo Kibaritos Bueno Pues entonces Aquí está